Hola que tal amigos, bienvenidos a un programa de Jorge Horta Noticias Ya conocen las noticias, ahora, ahora les contaremos la verdad Bienvenidos a esta edición de Despertina del periódico de Tecate El periódico online y Jorge Horta Noticias En donde estamos pasando la noticia el día de ayer Que se celebró el día del cuico, el día del poli, el día del policía a nivel internacional En todo el mundo se celebró ese acontecimiento En México no pudo ser excepción Tanto en Mexicali, Tijuana, Ensenada, Rosarito y Tecate Hicieron lo propio, la celebración Y aquí en Tecate la alcaldesa Zulema Adas Entregó sendos reconocimientos a los policías que estuvieron ahí Pues ya cumplen 20 años en la actividad policiaca También hicieron una misa ahí en lo que es el teatro de la ciudad Donde inclusive los policías cristianos salieron del recinto Y se fueron a orar fuera del recinto Pero todos pidiéndole a Dios por la salud y por el bienestar de los policlectos Pues también tenemos que decirles que vamos a reconocer a esta administración De Zulema Adas y del director de policía Puesto que en la pasada administración se veía la corrupción por todos lados Retenes por todos lados Bajándole ferias a Ciudadanos Y todo por la lana Recordemos al director y a la presidenta municipal De cuyos nombres no quisiera acordarme Porque luego se sienten y se lleven susceptibilidades Pero pues allá allá ellos Allá cada quien es responsable De la actuación y de las actividades que realiza Recordemos ese Ese como yo le llamo Esa venganza macabra Que dejara el pasado ayuntamiento Para hundir Para hundir a nuestro tecate querido Pero pues afortunadamente Los tecatenses Tenemos patria y tenemos ganas de salir adelante Pues recordemos que aquí El día de ayer El día de ayer El día de hoy, perdón Pasé por lo que es el centro de transferencia Y créanme que había una cola de más de 100 picaps Ahí estacionados Tratando de tirar su basura Contribuyendo a los ciudadanos A la limpieza de Tecate A la falta de camiones A la falta de gente que esté recogiendo la basura Los ciudadanos Se han dado a la tarea de limpiar nuestra ciudad Y no le exagero Más de 100 picaps Estaban formaditos Miren Esperando su turno Y contribuyendo Con el ayuntamiento Y con la limpieza De la ciudad Un aplauso A esos tecatenses comprometidos Que No están con Con la onda aquella De que no pagues el impuesto predial Pues es como se es de Jarakiri Al contrario Hay que pagar el impuesto predial Para tener mejores servicios en Tecate Hay que ayudar a nuestro pueblo Aquí nos tocó vivir Y no podemos permitir Que esto siga sucediendo Así es de que A trabajar duro cada quien Desde su trinchera Como podamos Para solventar el problema Que vive la ciudad de Tecate Bueno Ese es mi comentario personal Por otro lado Pues el gober precioso Jaime Bonilla Ahí Hizo algún movimiento En lo que Respecta A A las actividades Que realizara el mes de diciembre En beneficio Del estado de Baja California En las que cabe notar Que Pues están los desayunos escolares Para los chamacos Lagañosos Que se levantan Muy temprano Y se van Con la Con el estómago vacío Porque a la mami Le da flojera Hacerle desayunar Simplemente Pero ahora Ahora con el super bonilla Con el gober precioso Que está encargándose De darle desayunos A los chamacos Lagañosos Pues todo puede Cambiar Para tener buenos estudiantes En las escuelas A los chamacos Tenerlos muy bien alimentados Y sobre todo Contribuir con el ahorro familiar Del gasto Que representa también Para muchas familias Hacer desayuno Todos los días Para esos chamacos Que comen Si Y comen como niños Dios Dios picio Dirían por ahí Bueno Pues el gober también Ahí dio el anuncio De que De que nos dio el madruguete Si nos dio el madruguete Amanecimos el El primero de enero Con impuestos Por todos lados Para los ludópatas Ahí del caliente Que se van a los casinos Toma chango Pues 20% Parece que Es de impuesto También a las casas De empeño ahí Un impuesto muy grande Donde todos los ladrones Los dueños de lo ajeno Los que se encuentran Se quedan a robar Cuestiones y casas Y todo lo que ven Ahí van a parar las cosas Pues que bueno Que Que les aumenten el impuesto Y que también se investigue La procedencia De los mismos artículos También otra de las cosas Que dijo El ingeniero Bonilla Y que hay que tener en cuenta Es la reparación De cuatro bombas hidráulicas Para la zona costa Ya que tenemos El gran problema De abastecimiento de agua Y el pasado gobierno De Kiko Vega Dejara nada más Y nada menos Que tres Tres bombas inservibles Las cuales se repararon Completamente E inclusive Hay que destacar Que el ingeniero Bonilla Como buen conocedor De los sistemas hidráulicos Ya que estuvo A cargo de ellos En Estados Unidos Cuando andaban De gringo De espalda mojada Pues ahí Se reparó Una bomba Ahí En reserva Por si se ocupa También un saludo Para todos los cimarrones Para todos los egresados De la escuela De negocios Internacionales Hay unos amigos Que dan clases ahí Me están diciendo Que ya Se está poniendo La de Puebla El gober precioso Que ya Está empezando A hacer pagos A la institución A la institución Máxima de estudios En Baja California A la Universidad Autónoma De Baja California Lo mismo El pago A los maestros jubilados Y a los maestros Pensionados Del sistema educativo Enhorabuena Que este año Sea de triunfo De éxito Para todos En nuestros trabajos Cada quien Desde su trinchera Contribuyamos Al desarrollo De nuestro municipio De nuestro estado Y de nuestro país Así es Pues esos son Los deseos De su amigo Jorge Horta Que el día de mañana Pues el día de mañana Será el día De la libertad No El día del periodismo En México Así es El día 29 En el año 1929 El periodista Manuel Caballero Falleció Y desde entonces Se instituyó En México El día del periodista Así es El 4 de enero Es el día del periodista Un saludo A todos nuestros amigos De los medios De comunicación De México De Baja California Y de Tecate Un saludo a todos Nuestros conocidos En todo el estado Y también Sobre todo A todos nuestros Colegas tecatenses No quiero decir nombres Porque se me va a pasar uno Y ya saben Cómo son Como jorarritos De Metepec Bien sentidos Mejor A todos mis amigos Felicidades Felicidades A todos mis colegas En el día del periodismo El día 4 de enero Que se va a celebrar Este día Y pues recordemos Que también a nivel mundial Se celebra este día Puesto que Puesto que este día Se instituyó En México Primeramente Y después Pues pasó Pasó a instituirse A nivel mundial En varios países Se imitaron Y ahora se celebra El 4 de enero Como el día mundial Del periodista También Enhorabuena Por a todos aquellos Que se dedican A buscar la verdad Recordemos que nadie Es dueño de la verdad Todos estamos buscando Lo más cercano a la verdad Al informar Con nuestras notas A través de la televisión Del radio De la prensa De internet De los blogs De las páginas de internet En fin Lo que estamos acostumbrados A seguir con la modernidad E informar De la mejor manera Veraz y oportunamente Nosotros aquí En el compromiso El compromiso Del periódico De Tecate Es el compromiso Con nuestros lectores Con nuestros oidores Con nuestros seguidores En las redes sociales También En Facebook En Youtube Instagram En Twitter Y también en Spotify Ahí nos puede usted encontrar En Whatsapp también Y aparte tenemos El periódico Punto Online Donde usted puede encontrar Noticias diarias De Baja California Para el mundo Y nuestro periódico El periódico De Tecate También lo puedes encontrar En línea Como no Si no lo pudiste adquirir Si no pudiste ver La edición Que sacamos tan bonita Desde los impresos Con ocho personajes Distinguidos De Tecate Métete a El periódico De Tecate Punto Blogspot Punto com Recuerda El periódico El periódico De Tecate Punto Blogspot Punto com Ahí en nuestro blog Podrás encontrar Toda la edición Y podrás leerla Y releerla Dele Y darle todas las vueltas Que quieras Ahí estamos Nosotros Para servirte Pues como veníamos diciendo Tecate es un pueblo Muy unido Y pues el día de hoy Estuvimos ahí Por lo que es Lo que es el centro De transferencia Donde se deposita la basura Y más de 100 camiones Estuvieron Contribuyendo Con la limpieza De Tecate 100 picaps Estuvieron estacionados Ahí durante Unas buenas horas Estaba más Más saturado Que la línea Hacia Estados Unidos Y todos Muy consolidarios Los tecatenses Para pagar Ahí para depositar Su basura En el centro De transferencia Y pues contribuir A la limpieza En unión Con el gobierno Municipal Para poder Limpiar a Tecate Pues enhorabuena Por todos estos Buenos tecatenses De corazón Que sin importar Nada Se están Se están sacrificando Su tiempo Sus vehículos Para depositar eso Que el gobierno Municipal Haga lo propio Y recuerden Pagar el impuesto Predial El impuesto Predial Nos beneficia A todos Por ahí Hay un grupo De Jalaquilis Que están Tratando de evitar Que usted pague El impuesto Predial Es como Eso es como Suicidarte Imaginen Si de por si El pobre Ayuntamiento No tiene Los recursos Necesarios Y todavía no Quieren pagar El impuesto Predial Pues en lugar De ayudarnos Sale peor El remedio Que la enfermedad Usted contribuya Con su municipio Recuerde que Los tecatenses Bien nacidos Aquí Aquí nos tocó Vivir Y queremos Un pueblo Próspero Limpio Y con los servicios Contribuyamos Con nuestro Granito de arena También con el Ayuntamiento No dejemos No dejemos Que todo Quede En manos En manos Del ayuntamiento Si está En nuestro Poder Ayudar A algo Comparemos Con un Granito De arena Por el bien De nuestro Tecate Querido Donde Nos tocó Vivir Válgame Dios Y también Un saludo A los de la Botánica Santa Fe El día de hoy Fuimos a conseguir Unas gotas Para nuestros Ojitos Ojitos Tapatillos Y pues Nos atendieron Muy bien Ahí Nos recomendaron Unas gotas Para poder Aclarar la visión Gotas de águila Y gotas de chauvet O algo así Por ahí Ahí búsquedas Cuestan como 100 pesos También están funcionando Parece que Que me está quitando Ya un poquito El problema de visión Que tengo Por si no lo han notado Ustedes Estoy recién operado Pero ahí vamos 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 En recuperación Gracias a Dios Y gracias al tratamiento De la ciencia médica Bueno pues Informo para ustedes Su amigo Jorge Horta Muñoz No me queda más Que despedirme Diciéndole Que este fin de semana Sea rabiosamente Espectacularmente Y grandiosamente feliz No nos queda más Que desearles Lo mejor de lo mejor Cuídense Que Dios los bendiga Abur ¡Adiós! ¡Adiós!